Señores, el día de hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar. Y no, no es el último episodio de tu serie favorita. Hablamos de la carrera presidencial 2024 en los Estados Unidos, que como ya sabemos, siempre es un espectáculo digno de ver. Pero esta vez la cosa se ha puesto más interesante, porque Kamala Harris, así es, la misma Kamala, que fue la primer mujer vicepresidenta, acaba de superar a Donald Trump en tres de los estados más peleados de todos. Se trata de Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Increíble, ¿no? ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo es que esto afecta la carrera por la Casa Blanca? ¿Será que es el fin de la era de Donald Trump? Vamos a descubrirlo juntos, así que quédate porque esto apenas comienza. Para empezar, hablemos de estos tres estados que están en el ojo del huracán. Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Puede que no sean tan glamorosos como California o Nueva York, pero en términos electorales, estos son los estados que realmente importan. ¿Y por qué? Porque son lo que llamamos estados péndulo o swing states. No se casan con un partido. Hoy votan azul, mañana rojo. En el año 2016, por ejemplo, Donald Trump se llevó estos tres estados, y eso fue crucial para su victoria. Sin ellos, no estaremos hablando del expresidente Trump, sino de alguien más. Ahora, la cosa es que según las recientes encuestas por parte del New York Times y por Siena College, Kamala Harris tiene una ventaja en estos estados. Y no es cualquier ventaja. Pues Harris está superando a Donald Trump por cuatro puntos porcentuales, con un 50% de apoyo entre los votantes probables en cada uno de los estados. Esto es un cambio significativo, porque en meses anteriores, las encuestas no pintaban nada bien para ella. Si bien Kamala mantiene esta ventaja hasta noviembre, será prácticamente adiós Donald Trump. Tendríamos la primera presidenta mujer de Estados Unidos, y todo sin necesidad de sudar por otros estados como lo son Georgia o Arizona. Señores, Kamala está jugando a lo grande. Pero ¿qué ha pasado con Kamala Harris? ¿Qué ha dicho? Porque hasta hace no mucho, su popularidad estaba estancada, y las encuestas no eran precisamente sus mejores aliadas. Y de repente, ¡boom! Sube como la espuma, especialmente en Pensilvania, donde su índice de favorabilidad ha aumentado 10 puntos porcentuales en el último mes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues parece que los votantes ahora la ven como más inteligente y mejor preparada para gobernar que Donald Trump. Y tal y como lo oyen, Harris está convenciendo a la gente de que ella es la opción más capaz para liderar el país. Y no solo eso, su campaña ha ganado un impulso increíble, un impulso que ya quisieran muchos. Tan solo en julio, su equipo recaudó la friolera de 310 millones de dólares. Entonces, es bastante, señores. Para que se hagan tan solo una idea, eso es más del doble de lo que recaudó Donald Trump en el mismo periodo. Y claro, con esa cantidad de dinero, pues Harris ha podido montar una infraestructura de campaña mucho más extensa. Por ejemplo, en Pensilvania, pues, actualmente tiene 36 oficinas de campaña, mientras que Donald Trump apenas tiene 3. No hay punto de comparación. Aquí no acaba la cosa. Kamala también ha sido muy hábil en cómo ha dirigido su campaña. Ha logrado conectar con una base diversa de votantes, aprovechando su experiencia y su historia personal para hablar de temas que realmente importan, como lo es la igualdad de género, la justicia racial, y claro, la economía. Ha sabido venderse como alguien que no solo habla, sino que también escucha y entiende las necesidades que tiene el ciudadano estadounidense en promedio. Y eso, señores, en tema como la política, es oro puro. Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. A pesar de su creciente popularidad, Kamala todavía tiene un par de desafíos muy importantes por delante. La misma encuesta, que la coloca por encima de Donald Trump en los estándulos péndulos, también revela que el expresidente sigue siendo el favorito en dos temas claves, que son la economía y la inmigración. Y todos sabemos que estos temas son esenciales en cualquier elección presidencial. En cuanto a la economía, muchos votantes todavía ven a Donald Trump como más competente para manejarla, lo cual sabemos que es un poco irónico si consideramos que durante su administración se registró la peor tasa de empleo desde la Gran Depresión. Pero bueno, pues la percepción es lo que cuenta y Kamala y su equipo tienen que trabajar muy duro para cambiar esta narrativa. Tienen que lograr convencer a la gente de que su enfoque económico es el correcto, que no son tan solo promesas vacías, sino que tienen un plan sólido para recuperar y fortalecer la economía. Luego está el tema de la inmigración. Pues bueno, aquí Donald Trump también lleva la ventaja, aunque su historial es bastante polémico, por cierto. Recordemos que durante su presidencia bloqueó un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza por motivos políticos. Pero a pesar de eso, muchos votantes aún siguen confiando más en él para manejar temas como la inmigración. Por parte de Kamala, pues, apoyó este acuerdo y ha prometido firmarlo si es que llega a la presidencia. Y esto podría atraer a votantes moderados, especialmente aquellos preocupados por la seguridad fronteriza. Pero ¿será que esto es suficiente para cerrar la brecha con Donald Trump en este tema? Pues bueno, solo el tiempo lo dirá. Y claro, como era de esperarse, Donald Trump no se ha quedado callado. En su estilo inconfundible, ha intentado minimizar el impulso de Harris con sus típicas afirmaciones exageradas. Es casi como si estuviera viviendo en su propio mundo, uno donde él siempre gana. No importa lo que digan las encuestas. Por ejemplo, ha dicho que las multitudes en los eventos son más grandes que los de Harris. ¿Será cierto? Pues bueno, los números no parecen respaldarlo. Pero esto no impide que Donald Trump siga infelando su popularidad. La cosa tampoco termina aquí. Donald Trump ha llegado a comparar el tamaño de la multitud que asistió a su discurso del 6 de enero con la que estuvo presente en el histórico discurso I have a dream de Martin Luther King. Y sí, pues lo dijo. Esta comparación no solo es ridícula, sino que también es un intento claro de reescribir la historia a su favor. Pero esta estrategia no es nueva. Donald Trump siempre ha tratado de inflar su propia popularidad y de algún modo desacreditar a sus oponentes. Parece que seguirá haciéndolo hasta el último minuto de la campaña. Ahora hay algo muy interesante en todo esto. Y es el entusiasmo dentro del partido demócrata. La nominación de Harris ha revitalizado a los demócratas, quienes ahora están hasta más satisfechos con su candidata que los republicanos con Trump. Este aumento en el entusiasmo podría ser algo decisivo para movilizar a los votantes en noviembre. Porque al final del día, en una elección como esta, cada voto cuenta. Sin embargo, también aquí viene el pero. La carrera aún está lejos de ser decidida. Faltan exactamente 86 días para las elecciones. Y como todos sabemos, en política. Eso es una eternidad. Muchas cosas pueden cambiar de aquí a noviembre. Kamala y su equipo deben seguir trabajando incansablemente, asegurándose de no caer en la complacencia. Porque como bien dicen, esta será una carrera reñida que podría decidirse en los últimos días de la campaña. ¿Qué nos deja todo esto? El ascenso de Kamala Harris en las encuestas representa un momento decisivo en la campaña presidencial 2024. Con su liderazgo en estados claves y el creciente entusiasmo dentro del Partido Demócrata, Kamala está bien posicionada para desafiar a Donald Trump en noviembre. Pero no nos engañemos, su camino hacia la Casa Blanca no será un paseo por el parque. Aún tiene muchos desafíos importantes que enfrentar, especialmente en temas económicos y migratorios. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan sobre esto? ¿Podrá Kamala Harris mantener este impulso y convencer a los votantes indecisos de que su visión para Estados Unidos es la correcta? ¿O será que Donald Trump va a lograr dar la vuelta a la situación en los últimos días? Déjenos sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan. Y antes de que se vayan, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like al video si es que les gusta, y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.